Luna chula, luna hermosa, tú que fuiste testigo de nuestro amor, dile que la quiero, dile que la amo, que sin sus besos y sin su amor me muero, es más, no le digas nada, no va a entender, nunca entendió, es más, dile que ya tengo otra, es más, así déjalo. Bueno, buenos días mi gente, buenas tardes, aquí andamos miren, otro día más de chamba, el algodoncito, el algodoncito raza, feliz día, feliz día para todos, estamos en Bakersfield California, en las pacas de algodón, ahora me tocó traer este jale, lo bueno es que tenemos trabajo y aquí hacemos de todo y no nos rajamos, es lo bueno que, gracias a Dios que tenemos de todo y para todo, que tengan una excelente tarde raza, que les estén pasando muy bien y los dejo hasta la próxima.